Vivir un primero de mayo en Cuba es el sueño de los visitantes que ya están en la Habana. Pero antes, intercambiaron con miembros de la Comunidad de los Sitios en Centro Habana y aquí no podía faltar la comparsa popular tradicional. Conocieron sobre las obras sociales del proyecto Quisicuaba, visitaron su museo y escucharon las experiencias de trabajo comunitario del doctor Enrique Alemán y su equipo. Que precisamente Centro Habana se llamó Quisicuaba en el siglo XVI. Luego estuvieron en la Escuela de Oficios Hermanos Amejeiras y escucharon las experiencias de estos jóvenes. Ya tienen más habilidad y salen mejor preparados. Tras dos años sin celebrar el primero de mayo, los visitantes esperan con ansias ver una marcha de trabajadores como la que vive este país. Tenía la enorme responsabilidad de traer una familia a vivir un primero de mayo en Cuba y nos está encantando. Solidaridad cuando más falta hace. Así lo cuentan estos invitados. La pandemia nos enseñó que sin la solidaridad no podemos salir adelante. Cuba ha dado ejemplo de eso a nivel médico, a nivel de apoyo humanitario, a nivel de su vacuna. Nosotros estamos en países que muchas veces los apoyos a nivel de medicina y de salud llegan al final del proceso de la pandemia. Entonces para nosotros es un ejemplo interesante a replicar y a seguir y por eso los estamos acompañando en este Día del Trabajador. En estos tiempos es más que importante, necesaria, porque todos tenemos que decirle al gobierno norteamericano que tiene que cesar el bloqueo que lleva más de 60 años al pueblo cubano, porque a quien le está haciendo daño es al pueblo cubano, a la familia cubana. Vuelven los trabajadores de Cuba y el mundo a vivir un primero de mayo en La Habana. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.